Siento el llamado, observo el mundo en el que estoy parado Me siento asombrado, por todo lo que ha pasado Seres humanos, todo lo vivido no se ha olvidado Hordas de ángeles a nuestro lado Nuestro camino está cuidado desde lo alto Siento el llamado conmigo de hacer un pacto Un compromiso en cada acto, un cambio profundo de gran impacto Una promesa de vida, yeah Sagrado ritual, con la conciencia divina Camino espiritual Camino espiritual Yeah, yeah Espiritual Los principales temas que siguen resultando Los miembros exactamente La verdad y la libertad La verdad es la realidad de las cosas La libertad es aceptar el inmenso margen de un sentido hume que tiene la verdad Su tema de no sensualidad La esencia del cristianismo para mí Es la formidable, única y muy grande sentencia que tiene la verdad de cosas a la iglesia Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Educar desde la conciencia Y hoy así como redondito, a punto de dibujar una sonrisa en el cielo Me ha aparecido un vídeo donde explican también muy claramente todo el fraude de la banca Que dicen abiertamente que prestan un dinero que no tienen Ya he compartido el tema del recurso de reposición que puse en juzgados por el tema de la hipoteca Ya les he mandado un segundo aviso Tengo todas las pruebas Vamos a ver qué hacen con eso Vamos a ver si conseguimos sonreír finalmente con el tema de las hipotecas Pero este vídeo que he visto hoy a mí me ha encantado Porque me ha hecho una jugada que, vamos, me ha dejado patinando Me ha dejado patinando, pero bien Lo que pasa que, bueno, hay que tener cuidado en esa patinada Porque uno nunca sabe por dónde te pueden salir, ¿no? Y de repente te crees que estás a salvo y de repente dices Hostia, cuidado, cuidado Hay que tener cuidado, no te vayas a cagar encima Porque con esta gente ya sabemos que, bueno Pueden salir por cualquier lado, por petineras Y al final cuando sale todo por donde no debe Nos desdoblamos Y puede ser muy cansino darse un golpe y otro golpe Con el mismo palo todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, como en juzgados ya parece que hablar de juzgados Es como seria la cosa, ¿no? Pero bueno, las mujeres somos así Nosotras lo intentamos Por muy difícil que parezca la tarea Yo a veces digo Es que no tengo a veces ni idea de lo que estoy haciendo Estoy estudiándolo a la vez que lo hago, ¿no? La gente me escribe como diciendo Guau, ¿no? Como que tú sabes un montón No, yo no sé nada Yo estoy poniendo en práctica lo que voy aprendiendo Y el camino lo voy haciendo al andar Porque yo en verdad no sé si me va a funcionar o no Yo no sé si el paquete que estoy desempaquetando Voy a conseguir cargarlo luego bien, ¿no? Es como, esto no me estaré pasando, ¿sabes? Las cosas que les puse en el recurso de reposición Que además fui sin abogado ni procurador Como me solicitaron, ¿no? Fui como mujer viva Entonces, claro, ahí se mete todo un batiburrillo Luego el tema de la hipoteca Luego, bueno, no sé todavía que me van a contestar Si me van a contestar o qué Pero yo estoy ahí desenmarañando el tema Ya les mandé el segundo aviso el otro día Por un correo certificado Y yo me voy con todo eso Tan contenta Lo intento, oye, ¿que me doy la hostia? Pues bueno, pero aquí está el vídeo Lo intento, ¿no? Teasing, pero counterfeiting Es central banks That manipulate interest rates, commissioner So when banks go broke Through their own incompetence and chicanery The taxpayer picks up the tab It's the, it's the, it's the, it's the ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Pamear y no echar gota, como se dice Te prestan un dinero que no tienen Y luego encima Tenemos que pagar el pato nosotros, ¿no? Vamos, un robo a mano armada Con que voy a empezar A colocar la compra Así Si Si Si